En este video vamos a comparar el compresor que trabaja con R290 con el compresor que funciona con R22. Comencemos diciendo que los equipos con compresor con R290 se utilizan en refrigeración, congelación y aire acondicionado generalmente de baja capacidad, de modo de concentrar pocos gramos de R290 y compensar su inflamabilidad. Además, por estas mismas condiciones de inflamabilidad, se recomienda especialmente el uso de R290 en equipos nuevos que han sido diseñados específicamente para este gas. En cambio el compresor que trabaja con R22, por su no inflamabilidad, se puede ver a cualquier potencia de enfriamiento y también en aplicaciones de refrigeración, congelación y aire acondicionado. La molécula de R22, en estado de vapor, es más pesada que la de R290. Por lo tanto, con un pequeño aumento en el volumen de gas que pasa por el compresor, se transportarán varios gramos de R22. Aunque el R22 es menos eficiente que el R290 para enfriar, la mayor cantidad de gramos que pasan por el compresor permite un enfriamiento suficiente del producto. En contraste, el R290 es menos denso, lo que significa que fluirá mucho menos cantidad de gramos de R290 a través del compresor. Sin embargo, cada gramo de R290 tiene un mayor poder de enfriamiento, lo que compensa su menor densidad. Un compresor con R290, maneja menos gramos de este gas, pero cada uno de esos gramos, tiene mayor poder de enfriamiento, que un gramo de R22. El compresor con R290, tiene aproximadamente un 90% de la capacidad volumétrica del compresor con R22. El R290, es compatible tanto con aceite mineral, alquimbenzeno, como con aceite poliolester, fue mientras que el R22, es mayormente usado, con aceite alquimbenzeno, y mineral. El sistema con compresor con gas R290, es más eficiente, en términos de consumo eléctrico, que el R22, para una misma capacidad de enfriamiento. La cantidad de refrigerante necesaria en gramos de R22, para lograr el mismo efecto de enfriamiento del R290, es aproximadamente el doble. La temperatura a la salida del compresor, es significativamente más baja cuando se utiliza R290, en comparación con la temperatura resultante del uso de R22. Tanto el compresor con R290, como el compresor con R22, puede ser cargado en fase líquida, como vapor, sin problema. Las presiones de R290 y R22, no son idénticas, pero son bastante similares. La principal desventaja del R290, es su inflamabilidad, clasificado como A3, pero como el R290, es usado en equipos de media y menor capacidad, este peligro es bajo, porque el equipo no cuenta con la cantidad de refrigerante suficiente, para ser un peligro considerable. Presión para temperatura baja, típica de congeladores, con una temperatura de menos 20 grados Celsius, o menos 4 grados Fahrenheit. Según la tabla, tenemos una presión de manómetro de 2.44 bar, o 35.86 PSI. Presión para temperatura media, típica de refrigeradores, con una temperatura de menos 10 grados Celsius, o 14 grados Fahrenheit. Según la tabla, tenemos una presión de manómetro de 3.45 bar, o 50.71 PSI. Presión para temperatura alta, típica de aire acondicionado, con una temperatura de 4 grados Celsius, o 39.2 grados Fahrenheit. Según la tabla, tenemos una presión de manómetro de 5.35 bar, o 78.64 PSI. El R22 es un gas puro, no es una mezcla de gases, que hace poco tiempo era el refrigerante más utilizado en equipos de aire acondicionado, y sistemas de refrigeración de alta, media y baja temperatura. Actualmente está prohibido su distribución, por afectar la capa de ozono, es por ello que es complicada su obtención. En pantalla tenemos la tabla de presión del gas refrigerante R22. Podemos decir, que es un refrigerante que maneja presiones medias. Empecemos a analizar las presiones más utilizadas. 1. Sistema de temperatura baja, congelación a menos 20.5 grados Celsius, aproximadamente menos 5 grados Fahrenheit. Si buscamos en la tabla, para alcanzar esta temperatura en el evaporador, necesitamos que cuando el equipo esté encendido, marque una presión en el manómetro de baja, de aproximadamente, 20.1 PSI. Este valor equivale a 1.3 bar. 2. Sistema de temperatura media, congelación a menos 9.4 grados Celsius, aproximadamente 15 grados Fahrenheit. Si buscamos en la tabla, para alcanzar esta temperatura en el evaporador, necesitamos que cuando el equipo esté encendido, marque una presión en el manómetro de baja, de aproximadamente, 37.8 PSI. Este valor equivale a 2.5 bar. 3. Sistema de temperatura alta, refrigeración sin congelar, o equipos de aire acondicionado. En este caso, vamos a tener una temperatura de 4.4 grados Celsius, aproximadamente 40 grados Fahrenheit. Si buscamos en la tabla, para alcanzar esta temperatura en el evaporador, necesitamos que cuando el equipo esté encendido, marque una presión en el manómetro de baja, de aproximadamente, 68.5 PSI. Este valor equivale a 4.6 bar. Gracias Paco. Ahora vamos a encontrar las presiones ideales de alta, las cuales son muy útiles, cuando se necesita evaluar el trabajo del condensador y compresor. Si la presión del sistema es mucho más alta que el valor de la tabla, puede haber inconvenientes con la condensación del gas refrigerante. Si el compresor está muy por debajo de los valores de la tabla, puede haber problemas con el compresor. Adelante Paco, con el uso de la tabla. 4. Ahora vamos a buscar en la tabla, la presión de alta, para ello vamos a tomar como ejemplo, una temperatura del medio ambiente exterior de 30 grados Celsius. Este valor lo incrementamos en 10 grados Celsius, y buscamos en la tabla un valor de presión para aproximadamente 40 grados Celsius. Así tenemos en la tabla, una presión de aproximadamente 211 PSI. Este valor es equivalente a 14 bar. Hay oportunidades que el equipo no es posible encenderlo y conocer el valor de presión normal apagado, nos puede dar una idea, de la falta de gas refrigerante, o el exceso. Aunque no es una medida exacta, puede ser muy útil conocerla. Adelante Paco con la tabla. Otro valor de presión, que usualmente es importante, es la presión del equipo, cuando se encuentra apagado. En este caso para la misma temperatura ambiente, buscamos directamente en la tabla, un valor aproximado de 30 grados Celsius, y obtenemos un valor de presión de cerca de 156 PSI. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!